El Intran regulará las plataformas de taxis como Uber y Didi y deberán prestar servicio a un kilómetro o más de distancia de los taxis turísticos. O sea que los turistas vendrán con todo y maleta y tendrán que ser dejados un kilómetro antes del hotel. En breve vamos a entrar en esos detalles, porque yo creo que hay que leer eso muy bien. Ahorita vamos a hablar de eso, que eso enciende la pista. Ventura, eso va a encender la pista ahorita. Lo que pasa es que hay que poner una persona imparcial ahí. Sí, está bien, pero ahorita hablamos de eso. Porque entrése aparte de esa vaina, no tiene credibilidad. Ahorita hablamos de eso. ¿Y qué derecho le estás respetando a esa plataforma? Espérate, espérate. ¡Qué hombre! ¡Vos volvemos a la cama! Y entonces le están dando el derecho, le están dando el derecho a los taxis turísticos. Es que ese señor no puede tomar decisiones ahí. ¡Bien! 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 ¡Bien!